Edrian es un ingeniero óptico. Tiene la fortuna y el poder. Gracias a una técnica. Que puede volverse invisible. Insta la cámara por toda la casa. Es un pervertido. Tiene todo lo que ha anhelado. Cecilia, la protagonista. No soporta su manipulación. Intenta escapar del lugar. Después de que. El somnífero tiene efecto. Empaca sus cosas. Y sale así gilosamente. Al ver el perro persiguiéndola. No lo puede dejar. Le quita el collar. Pero no descuido. El perro activa las alarmas. Cecilia huye corriendo. Atraviesa el bosque. Su hermana la ha esperado. Pero cuando se sube al coche. Edrian la alcanza. Rompe la ventana del coche. Les amenaza. Pasa las siguientes dos semanas en la casa de James. Cecilia recibe una carta. Su novio se ha muerto. Y hereda su fortuna. 5 millones de dólares. Pero no puede cometer ningún crimen. Gasta el dinero sin pensar. Lo usa para agradecer la vida. La ayuda de su amigo. Poco después. Lo inexplicable ocurre. El fogón se enciende. Y Cecilia siente que alguien la está acosando. Por la noche. Se le tira la manta. Se levanta. Y ve a alguien pisándole. Cecilia cree que Edrian no ha muerto. El día siguiente. Va a una entrevista. Pero al abrir el archivo. Los documentos han desaparecido. Se levanta en vergüenza. Y se desmaya. Cuando despierta. Se entera de que. En su cuerpo se detecta una gran cantidad de tranquilizante. Pero nunca la ha tomado. Solo la usó Edna Adrián. Lo más inquietante. Es que el frasco aparece en el lavabo. Se encuentra con su hermana. Alguien. Usó su laptop. Y le manda a su hermana un email. Ahora su hermana no quiere nada que ver con ella. Pero Cecilia está convencida que Edrian lo hizo. Y se le ocurre. Manda un mensaje al teléfono de Edrian. Suena el teléfono en el ático. Sube el ático. Encuentra el archivo. Y el teléfono también. Recibe un mensaje. Sorpresa. Mira en las escaleras. Y echa pintura. Es Edrian. Es más. Es invisible. Intenta huir. Pero contra Edrian. No puede lucharlo. Toma cada oportunidad que pueda. Lo golpea con un plato. Y huye. Va a la mansión de Edrian. Por supuesto. Encuentra el traje invisible. En el laboratorio de Edrian. Lo esconde en el armario. Y le llama a su hermana. Quiere hablar con ella. Ya tiene prueba. Se reúnen en un restaurante. Mientras habla. Algo de huella a su hermana. Todos los comensales lo ven. Se acusa a Cecilia como la asesina. Se la lleva al asilo. Por más que intenta. Nadie la cree. Mira la habitación en desesperación. Se oye la voz de Edrian. Sorpresa. Está muy desesperada. Pero el doctor le avisa que. Está embarazada. El hermano de Edrian. Tom. La busca. Le dice que por su crimen. Violó las condiciones. Y no puede heredar la fortuna de Edrian. Le propone una opción. Volver con Edrian. Da la luz a su hijo. Ha sido su plan desde el principio. Se enfada y echa los documentos al suelo. Mientras tanto. Toma un boli. Por la noche. Saca el boli. Y se lastima. Quiere suicidarse. Para que Edrian aparezca. Edrian la detiene. Y lo apuñala con el boli. Rompiendo el traje. No funciona igual. Viene la guardia. Pero Edrian lo noquea. Vienen refuerzos. Pero los noquea todos. La pistola vuela. El traje está dañado. Tiene que escapar. Cecilia lo persigue. Está lloviendo a cantaros. Apenas se ve a Edrian. Cecilia lo persigue con un coche. Edrian le dice a ella que. Si no se somete. Va a matar a todos. Cecilia sabe a quien se refiere. Le llama a James. Le dice que vuelva a casa. James vuelve a casa y ve a su hija en el suelo. Restringida. James intenta detenerlo. Pero lo noquea. Cecilia aparece. Y lo revela. Lo dispara. El hombre cae al suelo. Le quita la máscara. Pero no es Edrian. Es su hermano. En este momento. Edrian está en el sótano de su mansión. Edrian dice que todo ha sido su hermano. Finge su muerte. Y le roba su traje. Por la falta de indicio. No pueden imputar a Edrian. Pero Cecilia sabe. Su hermano era un chivo expiatorio. No se ha acabado. Mira a Sidney. Y sabe qué hacer. Llama a Edrian para configurar una cita. Se arregla. Va a su casa. Edrian la ha esperado. Cenan juntos. Cecilia le pide. Que le cuente la verdad. Contesta sin vacilación. Que le ha dicho la verdad. Fue su hermano. Lo tenía restringido. Y le dice. Sorpresa. Cecilia empieza a llorar. Va al baño. Edrian de repente. Se lo de huella. Cuando vuelve Cecilia. Se asusta. Llama a una ambulancia. Y sale de la vista de la cámara. Cuelga el teléfono. El miedo en su cara. Se convierte en una sonrisa de oreja a oreja. Le dice. Sorpresa. Cuando llega James. Mira en su bolsa. Ve el traje invisible. Se acaba. Se dice que esta es la mejor película de horror de 2020. Pienso que. Se debe al control. La violencia y el efecto gaslight. La presencia del hombre invisible. Conduce a los daños mentales de Cecilia. Es peor que el daño físico. Soy Juan. Si les gusta. Suscríbanse.